Entramos, ya la veo por primera vez, emocionante, ver la entrada para la Gioconda, la pintura más famosa del mundo. Hola a todos y bienvenidos otra vez aquí en mi cuenta de youtube, estoy en París y hoy os voy a hablar del museo más importante del mundo, el museo de Louvre, que no es el más grande, no es el más grande, porque hay museos también más grandes de Louvre, pero hoy Louvre, por la cantidad de personas que haces cada año, en plan el último año ha hecho casi 10 millones de personas y es increíble pensar que todas estas personas entran de esta puerta todos los días para ver las mejores obras de arte de todo el mundo. Artistas increíbles como Leonardo da Vinci, Botticelli y muchísimos otros y también de origen diferente, así que entramos dentro de Louvre y entramos en el museo más importante del mundo. Estamos en la cola para entrar a Louvre, solo que hay un problema. Uno, una vez una cola que no era la nuestra porque no teníamos ticket y la cola por quien no tiene el ticket es esta que es súper larga, pero ahora estamos aquí sacando el ticket online para poder hacer esta cola a través, pero que va seguramente mucho más rápida que la otra. Nosotros nos metemos ya en cola y todavía no tenemos tickets, pero para hacer un poquito más para la cosa estamos haciendo todo el pedido. Y sí, hemos conseguido o hemos conseguido a entrar en una otra manera. Ahora os voy a mostrar la otra cola. Esta es la cola para la gente con el ticket y ahí al fondo podéis ver la cola para la gente que no tiene el ticket. Así que nosotros sabemos comprar el ticket online y hemos entrado. Y nada. Y también tener cuidado al horario del ticket porque es muy importante. Cada media hora hay que cambiar este ticket. Entonces si tú compras de las dos a las dos y media, tienen que entrar en este horario y no después. Estamos casi para llegar a la entrada y después que se entra a la puerta, está aquí, aquí hay como controles como metal detector. Te van a controlar la mochila, la van a abrir en algunos casos para ver si hay algo que no se puede traer dentro. Aquí os muestro, por ejemplo. Y eso es lo que hace la cola así tan larga. Porque claro, entran un montón de personas, muchísimas personas y tienen que controlar una persona a la vez. No es un aeropuerto, entonces tenéis un metal detector aquí a la izquierda y un metal detector a la derecha. Imaginarse por toda esta gente. Y parece como si fuera un centro comercial, parece en plan, miráis, ahí hay café, ahí hay todas las áreas, baños, auditorium, diferentes cosas donde la gente va. Y esa es la impresión que da, parece de verdad, como si fuera un museo, como un centro comercial. Es enorme. Es enorme, de verdad, y espectacular. Podéis ver aquí como es la pirámide. Y nada, ahora lo que hay que hacer es empezar a mirarse un poquito y a elegir cuál va a ser el camino, cuáles van a ser las obras de arte que queremos ir a ver. Porque todas, en poco tiempo, es imposible. Aquí tenemos el punto de informaciones del Museo de Louvre, donde aquí hay todo, solo las mapas en diferentes idiomas. Entonces, español, lo tenemos aquí, que la necesitamos y podemos ya saber dónde y por dónde ir. Hemos encontrado este café aquí dentro, así que ahora todavía no hemos comido. Estos son, creo, la 3 y algo. Aprovechamos, comemos, descansamos un ratito y después entramos dentro del museo. Aquí es como si fuera algo normal. Hay pan, baguette, coca cola, aguas, en suma. Un café normal. Estamos para entrar en el área del museo y aquí van a encontrar otra vez los tickets, así que no tirarlo si lo tenéis imprimido. Ok, estamos dentro y podéis ver que de verdad es súper increíble. Parece, no sé, wow, me siento tan pequeño con todas estas culturas. Ok, hemos entrado ya dentro del museo y tengo que decir que de verdad te quedas sin palabras porque es súper bonito. Después hay muchísima gente, pero se respira muchísima cultura porque de verdad ver todas estas culturas, cuadros, te vas a quedar de verdad loco. Aquí ahora estamos casi para entrar y al final en la pintura italiana, donde hay la famosa Gioconda y otras óperas italianas súper famosas, que para mí es un orgullo claramente y de verdad creo que es la parte más popular donde hay más gente. Así que vamos, seguramente habrá que esperar un poquito y nada, vamos a descubrir este museo. Seguro. En todo el paseo aquí dentro del museo, llenísimo de personas, guía turísticas, grupos y de verdad se escucha hablar en todo el idioma en el mismo sitio. Es súper bonito, aquí podéis ver cuántos cuadros súper famosos y miente, aquí entramos, ya la veo por primera vez, es emocionante, ver la entrada para la Gioconda, la pintura más famosa del mundo. Muchísima gente dentro, mira la cantidad de personas que hay, algo único, hay que hacer fila, hay que hacer, hay que hacer fila, increíble esto. Y este, me lo juro, parece que viéndolo en televisión o en vídeo, te has como has acostumbrado a esta área, a esta parte del museo, pero puedo asegurar que no es así, es increíble. Después hay una cantidad de personas increíble. Mirad, hay que hacer aquí cola también para llegar ahí hasta la Bonaliza. Estamos llegando, estamos llegando en una de las colas más importantes del mundo, una cola que no toda la gente, que a toda la gente le gustaría hacerse para llegar hasta aquí, y falta muy poco, ahí te dan un par de minutos para poderte hacer un selfie, nosotros hemos aprovechado ya, gracias a la cámara, para hacer fotos un poquito más lejos y nada, estamos aquí, en frente de la Gioconda. Lo hemos conseguido, ahora hay que aprovechar el momento. Afuera de la sala de la Gioconda, encontramos un común que fuera una tienda, una tienda de souvenirs, de gadgets sobre la Gioconda. Es seguramente el mayor business aquí dentro, y tengo que decir que hay muchísima también gente comprando cositas que aunque son pequeñas, son bastante caras. El Louvre es súper grande, ahora entramos en una otra sala y podemos ver que hay mucha gente también sentada para ver, para descansar también, porque siendo muy grande, después de un poquito una persona se va a cansar, especialmente si trae mochila y toda esta cosa. Aquí tenemos pinturas de dimensiones increíbles, son súper grandes y mirad aquí. Hemos entrado a las 3 de la tarde, pero prácticamente ya está cerrando, son casi las 6 y el tiempo se ha ido en una manera súper rápida. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas que ver, hay demasiadas cosas para hacer fotos, para mirarte ahí, a contemplar, a ver, y es demasiado grande. Entonces yo creo que una no es bastante, dos tampoco, puede ser que ya de la tercera vez ha visto bastante y te ha informado. Ahora estamos aquí en frente de un cuadro súper importante por la Francia y para toda la cultura artística de la pintura, porque es un cuadro muy importante y se ve cuánta gente hay. Ahí es imposible poderte meterte ahí, hacerte una foto así, recuerdo, porque es muy difícil, pero desde luego puede conseguir tener algo en plan así. ¡Qué frío que hace! Hemos salido ahora del Museo del Louvre, nos hemos quedado prácticamente hasta que nos han echado. Fue una experiencia muy bonita, increíble, que tenéis que hacer si venís aquí en París seguramente. Y nada, esto era el Museo del Louvre. Si el vídeo te ha gustado, déjame un me gusta, déjame un comentario si habéis estado aquí en el Museo del Louvre. ¿Qué vos pensáis de este grande museo? Y nada, ahora es momento de llamar un taxi, volver al hotel, que hace demasiado frío. Y no te olvides nunca de volar alto, siempre.